El Voz que nos habla, un podcast del proyecto GCF Visión Amazonía, implementado por FAO Colombia de manera conjunta con Minambiente e IDEAM. Sofía y Mateo se encuentran de descanso luego de uno de sus tantos recorridos por diferentes municipios del bioma amazónico colombiano. Pero su tranquilidad es interrumpida por insistentes notificaciones que llegan al celular de Mateo. ¿Quién te está enviando mensajes con tanta intensidad? Es mi tío Cayetano, que tiene su finca en una vereda por Mapiripán, en el Meta. Se asentó allí hace varios años y vive muy feliz en medio del bosque. Me está mandando notas de voz. Ponle el altavoz a ver de qué se trata. Mateito, ¿cómo está mi hijo? Necesito que me ayude con sus amigos de la universidad o los que trabajan en temas ambientales. Es que veo que algunas personas de la zona están talando el bosque para realizar otras actividades. ¿Usted pronto sabe cómo puedo conocer el nivel de deforestación? Algunos conocidos de Solano y de Paraíso Amazónico me dicen que están viendo lo mismo. Sofía, ¿qué le contesto al tío Cayetano? Dile que vamos a averiguar sobre el asunto y que luego lo ponemos al tanto de lo que está pasando. Tranquilo tío, que nosotros hemos estado consultando sobre la situación de deforestación en el bioma amazónico. Y ya sabemos a quiénes podemos acudir. Apenas tenga alguna información le cuento. Como ya es costumbre de Sofía y Mateo, deciden en primer lugar pedir ayuda a Alvira, su asistente virtual. Alvira, ¿qué dicen los boletines de alertas tempranas de deforestación sobre lo que pasa acerca de la finca del tío Cayetano en Mapiripán? El Boletín 36 de alertas tempranas de deforestación menciona que en municipios como Mapiripán, en el Meta, se están evidenciando áreas deforestadas. Según este reporte, las principales causas de esta alarmante situación son la praderización para acaparamiento de tierras, la tala ilegal, los cultivos de uso ilícito, las prácticas no sostenibles de ganadería extensiva y el desarrollo de infraestructura de transporte no planificada. Gracias, Alvira. Ya creo saber quién le puede ayudar al tío Cayetano con su preocupación. Vamos a hablar con María Andrea Rueda, del proyecto GCF Visión Amazonía, financiado por el GCF, el Fondo Verde del Clima, que busca reducir la deforestación y degradación forestal en el bioma amazónico. Precisamente, nos acompaña de nuevo María Andrea Rueda, de FAO Colombia y coordinadora del proyecto GCF Visión Amazonía. Teniendo en cuenta que las alertas tempranas permiten detectar la deforestación de manera oportuna, le permite a las comunidades y a los proyectos como el del GCF Visión Amazonía tomar medidas rápidas para fortalecer las acciones que permiten proteger los recursos forestales. Es así como estas alertas tempranas son un gran instrumento que fortalece la capacidad para detectar y para responder los posibles conflictos que ocurran sobre el territorio. Es decir, que también favorece la capacidad de gestión sobre un territorio. De esta manera, la información que genera el sistema ayuda a asegurar que los proyectos traigan reales beneficios para las comunidades y el medio ambiente. Con esta información podemos resolver las dudas de mi tío Cayetano. Ya lo estoy llamando para informarle. Mateito, ¿cómo está mi hijo? Tío, le voy a explicar cómo puede conocer el estado de la deforestación del bioma amazónico, incluido Mapiripán, donde usted vive. Cada tres meses, el IDEAM genera un boletín de alertas tempranas. Con esta misión cumplida por parte de Sofía y Mateo, llegamos al final de nuestra emisión. En nuestra próxima entrega, viajaremos de la mano de Sofía y Mateo a otro lugar del bioma amazónico para conocer más sobre la importancia del monitoreo de estos bosques. El proyecto GCF Visión Amazonía, implementado por FAO de manera conjunta con Minambiente e IDEAM, busca reducir la deforestación y degradación forestal del bioma amazónico colombiano a través del fortalecimiento de las capacidades para monitorear los bosques nacionales y locales. ¡Gracias!